Así como me ven, me cae que yo no los veo, ¿oh están? ¿oh están? ¡ahí están! Y dentro del corazón, con un buenito aquí lleno, y dentro del corazón, ¿o qué sabes? Y más amoros queridos, nunca te puedo gritar, y más amoros del alma, nunca te puedo gritar. ¡Echale la música para hacer un grito! Y para que veas que sí bailo, ¡hoy bailo! ¡Echale la música para hacer un grito! ¡Suscríbete al canal!